Hola, hola, hola en el mundo de cripto. Diffy IoT Latinoamérica, como ves, estamos viajando. Estamos ahí para vender una propiedad que tenemos para ya comprar en otro estado. Donde las leyes son pro criptomonedas y apoyan mucha minería. Atrás de mí puedes escuchar los gansos de Canadá también. Aquí estamos cerca de donde yo crecí, por esta zona, por aquí. Y va a ser triste vender esto y salir por otro lado. Pero ofrece un mejor futuro donde legalmente podemos ya minar y no cobre impuestos del estado. Pero quiero hablar con ustedes un poquito sobre, no tanto esta que estamos haciendo. Eso va a ser otro video mañana y mostrarte la propiedad que estamos vendiendo. El trabajo que tenemos que hacer. Justo mañana tenemos una reunión con el Corredor de Bienes y Raíces en la mañana. Y es un grupo de nosotros que estamos haciendo esto. Y estamos emocionados en esto aquí y por este lado. Muy bien, quiero hablar con ustedes sobre deuda. ¿Cómo que podemos utilizar nuestra criptomoneda para salir de nuestras deudas que tenemos? Pues si queremos una riqueza en el futuro y no podemos ganarlo si estamos pagando 100% que entra a vivir y pagar deudas. Pero hay un secreto que quiero compartir con ustedes ahorita. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre cómo reducimos la deuda que tenemos a través de nuestras inversiones en criptomoneda. Mira, sabemos que muchos de nosotros habíamos acumulado deuda comprando tal vez dispositivos o invirtiendo. Porque ahora te puedes subir también por ciertas plataformas invirtiendo en criptomoneda, comprando Bitcoin o lo que sea. Pero ahora, ¿cómo reducimos esto? ¿Cómo que podemos ganar una riqueza al mismo tiempo que estamos reduciendo la deuda? Primero, quiero decir alguna cosa. Quiero citar algunas historias, lecciones de un libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. El Hombre Más Rico de Babilonia. Este tú puedes comprar en español, en cualquier librería y cuesta tal vez 5 dólares. Es barato. Y una cosa es que, primero, es muy importante si mantenemos a nosotros siempre estudiando. Si partamos tal vez 20 minutos de nuestro tiempo para estudiar en la mañana o en la tarde, como decías, o en la noche antes de dormir. Pero algo de que es diferente. Por ejemplo, yo sigo estudiando siempre. Es un libro sobre criptomoneda, etc. Y yo sigo estudiando para asegurar que mi entendimiento de blockchain es seguro, bien y estar encima también de nueva tecnología. Para que yo sé cómo guiar nuestro equipo y, al mismo tiempo, cómo ofrecer a ustedes ideas de que nosotros estamos aplicando. Recuerden que no soy un asesor financiero de educación, digamos, certificado. Estudiaba en negocios, tengo mi licenciatura, igual en desarrollo, etc. Y en negocios. Pero la cosa es que hay formas, hay formularios que podemos utilizar para reducir nuestra deuda. Recuerden que ya había hablado antes de que, primero, en los éxitos, los pasos de éxito en la vida o financiera. Primero es que yo puedo ofrecerte soluciones o pasos para seguir. Pero si no actúas, entonces no vale la pena ningún secreto o ningún método para ya lograr riqueza. Tú tienes que actuar primero. Tú tienes que decidir, yo voy a actuar. Que es número uno. Número dos, en la historia del hombre más rico de Babilonia, ella comienza preguntándose, ¿qué tipo de corazón tienes? ¿Tienes un corazón de una persona libre? ¿O tienes un corazón de una persona de esclavitud? En otras palabras, si mi deseo es ser una persona libre, donde yo puedo hacer lo que yo deseo hacer, en la forma responsable, no estoy hablando de anarquía. Pero si yo puedo, si yo quiero salir, vacacionar, o salir a comer con mi familia, o que sea, yo tengo los fondos para hacerlo. Si yo no quiero irme a trabajar un día, también puedo hacerlo, porque yo tengo ya recursos que no me requieren trabajar todos los días. No soy esclavo al sistema, ¿me entiendes? Pero si soy esclavo al sistema, no puedo salir a trabajar, tengo un jefe que controla mi vida, o algo más, deudas que controla mi vida. O puede ser hasta otros, autoridades de varios tipos que controlen su vida. Entonces, uno tiene que decidir qué tipo de corazón tienes o tienes. Entonces, si deseas ser una persona libre, entonces, la primera cosa que tienes que hacer es ser libre de sus deudas. Ahora, ¿cómo que yo puedo hacer esto cuando no tengo mucho ingreso? A través de mis criptomonedas, mis inversiones en criptomonedas. Muy bien. Yo en este video gustaría sugerir que tal vez combinamos no solamente sus criptomonedas, pero tal vez otros ingresos que tienes. Y cada mes aplica este formulario. Es lo mismo que está sugerido en el libro del hombre más rico de Babilonia. Ahora, yo voy a poner otro 10% ahí, porque creo que hay otro 10% de que puede, por los que tal vez practican su religión, da tipo diezmo o algo así. Entonces, vamos a hacerlo un poquito diferente. Es 60-40. Yo había explicado esto antes, pero quiero hablar más directamente. Yo recibo mi dinero, digamos es mil dólares. Si yo recibo mil dólares mensuales, o cuatrocientos, o dos mil, o cinco mil, aplica lo mismo siempre. Y a veces va a ser muy complicado hacer esto, pero tú sí puedes hacerlo. Y tienes que ya aprender disciplina. Pero si también comienzas a practicar ejercicios en la mañana, estirarse, leer un poquito para poner su cerebro bien pensando, va disciplinándose. Ahora, ¿qué hago? Primero voy a recibir mi dinero y retirar mi 10% de encima. Otro 10% voy a también retirar. Eso es para mis inversiones, para el futuro. Otro 20% yo voy a usar para que yo aplique esto a reducir mi deuda. Entonces, 20% va a pagar mi deuda. 10% por mi diezmo y 10% para invertir en mi futuro. Ahora, otro 60% voy a utilizar para vivir. ¿Ok? Ese 60% es para vivir sin falta. Vivo solamente con ese 60%. Ahora, en este orden, recibo mi dinero. 10% sería cien dólares de mil. 10% mi diezmo. 10% inversión para el futuro. ¿Dónde invierto ahorita? En algo sólido. No en riesgo. Tiene que ser algo sólido. Como Bitcoin. Nosotros también creemos que Poco da. Tiene un buen futuro. Porque es muy flexible. Con los parachains, etc. Hay otros. Pero en esos dos estamos ahorita. Puede ser cargando en el futuro. Pero por ahora estamos en esos dos. Bitcoin sería más de todo. Porque es lo más, en ese mercado donde hay una guerra, hiperinflación llegando y combustible, etc. Subiendo demasiado. Ya es la primera vez, la primera vez que criptomoneda ahora está bajo esta prueba. Y quién va a salir más victorioso en esto, más fuerte. Porque es la otra opción que va a darte la oportunidad de poder invertir en algo más sólido fuera de oro y plata. Sería Bitcoin, creemos nosotros. Entonces yo sugiero tal vez Bitcoin sería una opción por ustedes. Ahora, el Bitcoin sería una opción para invertir el 10% por el crecimiento en el futuro. Y eso no toca. Nunca toca esto. Y no toca el 10% del diezmo. Y alguna cosa también que ayudamos cuando pagamos 10mos, creamos una disciplina en nuestra psicología. Que nos ayude a ser más disciplinados también. Nunca tocar esa inversión por el futuro. Ahora, eso puede servir también por un refugio o un respaldo de un tipo de emergencia, emergencia. Hay otras formas que cuando hay más dinero tú puedes comprar seguros para esto. Pero ahora vamos con lo básico. De ahí, 20% siempre para reducir mi deuda. Mensualmente voy a comenzar entre todos donde yo tengo deudas, voy a recibir mis deudas. Poco, poco, poco. En un plan. Y tú puedes hablar con ellos y dices que mira, ese es mi plan. Voy a pagarlo así porque no hay otra forma. Pero, por favor, acéptame, ayúdame en que acepte mi dinero mensualmente. Si yo gano más de un mes, el 20% es más. Si gano menos, va a ser menos. Pero voy a pagar constantemente 20% mensual. Ahora, voy a vivir con 60%. Pagar mi arriendo, pagar mi comida, mi combustible, o pasaje en el bus, o que sea. Eso es donde voy a vivir yo. Y voy a ajustar mi familia, etcétera, para vivir así. Si necesitamos más dinero, buscamos formas de trabajar más. Ahorita que la criptomoneda está bajo, es más complicado, sí. Pero tenemos que ya comenzar a resolver deuda. ¿Por qué? Porque si viene, como yo estoy sintiendo aquí ya en Estados Unidos, ayer solamente combustible subía más de 50 centavos por galón. En una noche. Imagina dónde va. Está tocando $6 por galón aquí en el estado de California. Dice que puede tocar $10 por galón. ¿Qué va a pasar con las economías? Entonces, muy bien que nosotros comenzamos también en nuestros hogares a ahorrar por el futuro. En ese sentido, los 10% serían ahorros por el futuro. Pero al mismo tiempo, en ese 60% que es donde estamos viviendo, tal vez es día por día. Pero esforzarnos un poquito más ahora, reducir los deudas y seguir comprando tal vez comida en latas, comida que no va a dañarse en corto plazo. Eso sería bien para invertir porque esa prensa va a subir más aún, creemos nosotros. Entonces, en ese resumen es, siguiendo este formulario, de cual no es un gran secreto. Está en ese libro. Le recomiendo que compres el libro, que es bien barato para leerlo. Ponga, invierte tiempo en sí. Invierte 10% mensualmente en su futuro y paga 20% de las deudas. Paga su diezmo. Si no tiene diezmo, entonces 70% se sirve para vivir o tal vez 60% para vivir y el otro 10% para invertir o comprar comida, cosas así, para tener un almacenamiento en su hogar de como tres meses, cuatro meses. Es de buena idea. Entonces, 10% diezmo. 10% inversión para el futuro. Algo como Bitcoin. Oro y plata, creemos que ya, tú puedes invertir en oro y plata. No voy a decir que no, es la tradicional. Pero bajo esas circunstancias, Bitcoin existe. En la bolsa de valores, no tengo la mayor confianza porque ahora hay otras opciones en criptomonedas. En Ethereum, yo creo que Ethereum tiene posibilidad también. Pero Ethereum es bien centralizado y está centralizando ahorita y está hasta ayudando a eliminar cuentas de personas que están en NFTs y en plataformas como MandaMask, de esa billetera. Entonces, más centralizado, más peligroso. Bitcoin no es centralizado. Por eso digo que es más seguro. Poco da. Quiere mantenerse más descentralizado. Y puede ser en el futuro que se centraliza. Pero yo pondría más de mi portafolio en criptomonedas. O sea, Cardano ahorita estábamos de espera. Pero ahora donde estamos invirtiendo, Bitcoin principalmente y poca edad en ese sector. Y el resto estamos comprando dispositivos para crear dinero como de minería o ser pagados para probar un red como Helium, etc. Ahí también creemos que puede ser buena inversión. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora mira, si deseas ser libres y vea como es el río, siempre con corriente y bien fluido. Ahí necesitas ya invertir su disciplina en su vida, invertir en sí mismo y en su futuro. Tiffy IoT Latinoamérica, esperemos que les gusta que estamos hablando de que en cómo tú puedes ser libre y ganar su riqueza económicamente a través de criptomoneda. Y siguiendo esos secretos, esos pasos. No son secretos de verdad, pero muchos no hablan de ese tema. Aquí hablamos de ese tema. Si les gusta que estamos haciendo, más bien avisando a ustedes de otras oportunidades. Suscríbete al canal, damos un pulgar arriba y escríbenos también y toca la timbre. Hasta mañana. Esperemos que gustara mucho ese video. Recuerde que nosotros no somos asesores profesionales. Hacemos todo aquí bajo nuestra propia inversión, nuestra investigación, para buscar experiencia. Es nuestro negocio que tenemos y nuestro hobby en que invertimos. Si ustedes podrían ganar un grano de nuestra experiencia, muy bien. Pero recuerden también, antes de que ustedes van a seguir algo que nosotros estamos haciendo, buscar su propia investigación. Buscar un asesor financiero, profesional o investigar por sí mismo. Nosotros aquí en Tiffy IoT Latinoamérica, esperemos que pueda aprender de nuestra experiencia. Pero recuerden que buscar información para sí mismo es lo más importante. Nos vemos mañana.